Muy buenas a todas, familia de Pichanguera, y bueno, así es chicos, así es, ya terminamos el fútbol peruano Bueno, tengo un vídeo pendiente aún para ustedes, que es del descenso de Ayacucho Lo estaré subiendo entre hoy y mañana, supongo que mañana al temprano, o no sé a qué hora, pero lo subiré mañana Así que bueno chicos, como ven en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a hablar sobre la convocatoria De la selección peruana absoluta para los amistosos internacionales contra Paraguay y contra Bolivia Uno se jugará acá en Perú y el otro se jugará allá en la localía boliviana Así que bueno, vamos a ver cómo nos va, cómo le va el equipo de Juan Reynoso, a quienes ha llamado Hay bastantes caras nuevas y por fin, por fin, están los chicos de Melgar, así que bueno, empecemos Pero antes de seguir con el vídeo, te invito a que me sigas en Twitter, arroba pichanguero guión bajo Donde hay mucho contenido diario sobre fútbol nacional y también internacional Donde podremos debatir y saber un poco más sobre este deporte Así que ya sabes, el link está acá abajo en la descripción Así que bueno chicos, empezamos, empezamos con los arqueros, mencionando los arqueros Quien más si no, Pedro Galese de Orlando City, José Carvalho de Universitario de Deportes Que se ha hecho un temporadón, la verdad, aunque Universitario, pues este, no ha acabado la temporada de la mejor manera Clasificó a Sudamericana, que creo yo que fue su, creo que eso fue su, este, por ejemplo, su premio de Consuelo Después de haber hecho un clausura y una apertura bastante irregular Después, por fin, la vuelta de Carlos Caseda, ya lo pedían bastantes Carlos Caseda, pues, que por ahí se guardaba para los partidos contra Melgar decisivos de las últimas fechas Y para la final, y eso con la Copa Sudamericana, un montón de cosas que, pues, no dejaban Que Carlos Caseda esté en la selección, así que por fin Obviamente, en la vuelta de Carlos Caseda No creo, en lo absoluto, que vaya a ser De que le va a quitar el puesto a Pedro Galese La verdad es que no, pero creo yo que ya se merecía un puesto Y espero, espero que le veamos minutos en estos dos amistosos Después, Alejandro Duarte, de Sporting Cristal Que la verdad es que ha ido de más a menos Pero igual, igual se ganó muy bien la convocatoria Y así cerraríamos los arqueros con cuatro arqueros La verdad me sorprendió bastante que haya muchos arqueros Así que bueno, vemos que Juan Reynoso quiere ver absolutamente a todos En la defensa Ojito acá, porque en la defensa hay bastante, hay muy pocos Hay muy pocos laterales, eh Tenemos a Alexander Callens, del New York City A Luis Abraham, del Cruz Azul Que no está teniendo de las mejores actuales en su carrera Pero igual es determinante de tenerlo en cada convocatoria Roberto Villamarín, de Manucci Ojito, primera cara nueva creo yo Después, Paolo Reina, que ya lo estaban pidiendo a gritos del Melgar Por fin, por fin vamos a ver a Paolo Reina Y algo la verdad de lo que estoy muy feliz Después Carlos Ascues del Club César Vallejo Ha vuelto Carlos Ascues Hermano, ha vuelto Carlos Ascues Es que, a ver Está bien, está bien Entiendo por un lado de que llamen a Carlos Ascues Porque Reynoso quiere ver a todo el mundo de jugadores Que tiene la liga peorana Pero, y supongo que habrá escogido a Carlos Ascues Por su buena salida y por su buen control de balón Pero, es algo que la verdad es que no me convence La verdad Hubiera escogido a otros, a otras opciones la verdad para la selección Después, Miguel Araujo del Emen, de Holanda Y a Marcos López Los únicos laterales en sí que van serían Paolo Reina Este, y Marcos López Así que bueno ¿Qué les parece esta defensa? Yo creo yo que puede dar bastante que hablar Puede dar bastante que hablar Hay chicos jóvenes Por ejemplo, este Villamarín Que tiene 25 años O sea, no es una joven promesa por decirlo Pero para la selección Igual es un chico joven Es un chico joven Nos puede rendir bastantes años Ha hecho un clausura Bueno, digamos que en la apertura no ha jugado mucho Pero en la clausura sí es que Ha demostrado bastantes cositas, eh Y también sirve como lateral, este Como lateral derecho Así que bueno Creo yo que es el único lateral derecho puro Que tenemos ahorita en la convocatoria Aparte de Miguel Araujo Que recordemos que contra México Este Y El Salvador, este reino se lo probó por ahí Así que vamos a ver qué tal Seguimos con el medio campo Esto creo yo que es lo más interesante de todo Wilder Cartagena Que se hizo un partidazo contra El Salvador De Orlando City Pedro Aquino, de la América Otro también vital en la selección Que espero yo que Esta etapa Tenga muchísimo más protagonismo Creo yo que ya le toca a Pedro Aquino Dar ese salto Ese salto al frente En la selección Después Brian Reina del Cantolao Que después de su convocatoria Hizo como 5 goles en la liga En la poderosísima liga 1 De verdad muy buena Muy buena participación de Brian Reina En esta última fase del fútbol peruano También que pues Recordemos todos Que fue la sensación De los últimos amistosos Contra Más que nada contra El Salvador Que fue donde entró y debutó Y es un partidazo y marcó un gol Después Cristian Cueva Del Alphatet Recordemos que pues Cristian Cueva En los últimos partidos con la selección Pues no está teniendo El rendimiento Con el que nos tiene acostumbrados Espero que eso cambie Espero que Reina O sea ya lo ponga Este Ya le de este Ya le encuentre su hueco En este En su esquema Después tenemos a Christopher González Del Adal Adalá Club de Arabia Saudita A Sergio Peña del Malmo A Yuriel Selly De Manucci Ojo Ojo Otro jugador del Manucci Yuriel Yuriel Selly Que pues ya tenía Un paso previo Por la selección Por categorías menores Tiene 20 añitos Nada más Así que espero La verdad que le vaya muy bien Después Piero Quispe De universitario Que en su última convocatoria Pues no jugó mucho Que digamos Pero Pero igual Creo yo que Eso fue Eso creo que Que fue lo que le motivó Y que hizo un clausura La verdad es que Muy bueno Piero Quispe Después Jairo Concha Vuelve a la selección Esto me encanta La verdad Jairo Concha Es un chico Creo yo que puede rendir Bastante en la selección Y creo yo que Le puede dar bastante Ese manejo de juego En el mediocampo A la selección peruana Que pues No Que pues No tenemos Ante la salida de YouTube Así que bueno Jairo Concha Después de salir Picampeón Con Alianza Nima Se ganó la convocatoria Este Para la selección peruana Recordemos Yo me acuerdo Del partidazo que se hizo Jairo Concha Contra Jamaica Que está bien Es Jamaica Era un amistoso Era contra la Jamaica B Creo yo Pero igual 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 rindió bastante Después Alexis Arias De Melgar Otro chico de Melgar Que la verdad es que También estoy bastante feliz De que vaya Es su segunda oportunidad Recordemos que Por ahí Por los inicios De la era Gareca Este El chat Pues ya tenía Ya tenía rodaje Un poco Ya tenía Unas cuantas convocatorias Con Gareca Después desapareció Ante la Ante este Ante la aparición De De jugadores Como Como Cartagena Como Christopher González O como Rachel García Así que bueno Espero que la vea muy bien Después Jesús Castillo De 21 años Del Sporting Cristal Jesús Castillo Que creo yo Que hizo Un clausero y una apertura Bastante discreto Creo yo Pero igual O sea Es un pivote Y ha marcado Unos cuantos golecitos Y es muy joven Así que Podremos ver Otra variante Para el pivote Que está Creo yo Cubierto por Wilder Cartagena Y Renato Tapia Que se perdió Pues que no está convocado Después Terminamos con el medio campo Y nos vamos Con la delantera Que tenemos Bastantes nuevos Nombrecitos Que van a tener Su primera Su primera Este Su primera oportunidad De la selección Como Alexander Zucar Que ante la salida De Alex Valera De la U Pues se quedó Como único delantero De universitario Marcó goles Aunque empezó Bastante criticado Igual creo yo Que hizo Un clausura Bastante respetable Después Alex Valera De la Alfa T Que está jugando Casi nada Ahí en Arabia Saudita La verdad Así que bueno Esperemos que Valera cumpla Que siempre cumple En la selección Valera Bueno últimamente Aunque bueno Recordemos Que se falló Contra Australia Eso ya hay que olvidarlo Que el chico siempre Le pone huevos A la hora de entrar Con la selección Así que espero Que le vaya bastante bien Después Luis Iberico De Melgar Que creo yo Que fue de lo mejorcito Junto a Bernardo Cuesta Esa dupla de Iberico Con Bernardo Cuesta Es que fue espectacular En esta clausura Y bueno Y bueno Luis Iberico Que se gana Su convocatoria Un chico La verdad Que ya lo habíamos visto Este Más o menos Ya por la selección Que es joven Es joven aún Tiene 24 años Así que espero Que rienda muy bien José Rivera Otro jugador Otro jugador del Manucci Hermano Otro jugador del Manucci José Rivera José Rivera Martínez Jugador este Del Carlos Manucci Tiene 25 años Ok Tiene 25 años Ha hecho 3 goles Y una asistencia En el clausura En la apertura 4 goles Y una asistencia Así que si mal No me equivoco Y se puede Es un chico Que se puede desenvolver Por bastantes zonas Del campo Tanto como delantero Centro Como segundo delantero Como extremo izquierdo Pero creo yo que En la zona Donde más lo identificamos Es en la de En la de este En la de extremo derecho Que es donde lo vimos En esta temporada más Y por último Creo yo Creo yo que Esto es lo que más Va a sonar Y es la convocatoria De Percy Liza Así es chicos Percy Liza El mismo que se fue A último minuto En el mercado De traspasos De Sporting Cristal Para ir a jugar A Portugal Para ir a jugar Para pelear El descenso de Portugal Es el mismo Percy Liza Que lleva dos partidos Creo yo Dos partidos Si, si Dos partidos Dos partidos En esta temporada No ha tenido Casi nada de rodaje Pero igual creo yo Que es un chico Que si le das la oportunidad Puede resurgir Tiene bastante talento Tiene 22 años Está jugando ya Creo yo Que creo que se apresuró Bastante a ir a Europa Pero igual Percy Liza Del Club Sport Marítimo Este ya estaría Ya estaría convocado Para la selección De Juan Reynoso Y así acabaría la convocatoria La verdad Una convocatoria Que me gusta bastante La verdad Me hubiera gustado también Que lleven a más defensas Del fútbol peruano Pero igual Creo yo que es una convocatoria Bastante buena En la que Juan Reynoso Pues quiere explorar Todo el mundo Todo el universo De futbolistas De la liga peruana Actualmente Porque recordemos Que Juan Reynoso Ya ha tenido experiencia Con el fútbol peruano Ha dirigido a la U Ha dirigido a Melgar Y ha dirigido A no sé cuántos De los equipos De la liga 1 Y ha salido campeón También con ellos Así que bueno Que decir chicos Que decir La verdad es que Me sorprendió Que no haya llamado A Ormeño Aunque bueno Igual este es una convocatoria Que como digo Es para probar nueva gente Y bueno Espero que la verdad Nos vaya bien En esta En este En estos dobles En este doble amistoso Que son los últimos partidos Antes de iniciar La eliminatoria Porque después de esto Arranca el mundial Arranca el mundial Y ya tengo un video preparado Para que ustedes vean De todo lo que se viene En el canal También pues Este Como dije Ya más tarde O mañana Bueno Lo más seguro Es que mañana Subiré el video Del descenso De Ayacucho Que decide por primera vez En su historia La verdad es que Un fracaso histórico Así que bueno Espero que les haya gustado Bastante este video Déjenme acá abajo En los comentarios Que les parece Esta convocatoria De Juan Reynoso A la selección Sigo luchando con mi voz El día de hoy Ingresa a la universidad Así que estoy bastante feliz Por ello Y pues con todos los ánimos Me puse a grabar este video Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Bastante Déjenme acá abajo En los comentarios Que opinan A que otros jugadores Hubieran llevado Y a que Y a que otros jugadores Que pasa con Carlos Asquez Con Percy Liza Que están teniendo Una segunda oportunidad No solo Con la selección Sino también creo yo Para sus carreras Así que bueno chicos Conmigo será Hasta la próxima Un saludo